Acompáñame a hacerle la comida a mi esposo como truck driver. Esta vez le voy a colocar una pechuga de pollo a la plancha que nada más tiene pimienta porque condimentar la comida es malo, da enfermedad en el corazón y lo voy a acompañar con brócoli porque los carbohidratos son malos y se convierten en azúcar en tu cuerpo por si no lo sabías. Para acompañar su plato también le voy a agregar una zanahoria, medio tomate y un aguacate sin sazonar porque también mucho sodio y me puedo quedar viuda pronto. Para acompañar su snack también le voy a poner una manzana que así son más saludables no importa que estén forradas en cera por afuera pero son manzanas y eso es bueno para tu cuerpo y para acompañar sus comidas como snack para que pique así en el día también le voy a agregar un poco de brócoli porque está muy gordo y tiene el triglicéridos y el colesterol muy alto. También le estoy enviando poca comida para que no lo comparta con la amante. No te olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye!